Es verdad que yo extraño La distancia no encuentro, momento Tu mirada me ilumina Pero a la vez me quema Nunca puedo evitar el solo hecho de pensar Que vos estés con alguien más, que vos estés con alguien más Como no te quiero herir, entonces te dejo partir Para que en tu vida puedas ser feliz Intento mantenerme a firme Aunque por dentro esté muy triste Sé que no miras de frente Porque sabes, estoy presente Intento mantenerme a firme Aunque por dentro esté muy triste Sé que no miras de frente Porque sabes, estoy presente Cuando me pongo a pensar En lo que pudo pasar Los días se hacen largos y la noche mucho más Me invadirás mi vecindad Y me terminan por matar Porque eres una flor Que no debo tocar Intento mantenerme a firme Aunque por dentro esté muy triste Sé que no miras de frente Porque sabes, estoy presente Porque sabes, estoy presente Intento mantenerme a firme Aunque por dentro esté muy triste Sé que no miras de frente Porque sabes, estoy presente ¡Suscríbete al canal!